Presiento que Blanca Nieves y la misma Cenicienta Se llevaron los calanes y eso como me molesta Nos dejaron los machos y uno que otro casado Los hijitos de mami y algunos divorciados Ya no hay hombres, ya no hay hombres O de plano se me esconde Ya no hay hombres, ya no hay hombres Si tú sabes, dime dónde Y yo me quejo que ya no hay hombres Si no le hay una explicación Veo tan pocos que a veces pienso Que es una especie en extinción Y yo me quejo que ya no hay hombres Si no le hay una explicación Veo tan pocos que a veces pienso Que es una especie en extinción Julieta y la matacar y la tierna bella durmiente Se llevaron lo más fino y nos dejaron lo corriente Los buenos para nada y alguno que otro vago Los solteros escasos cada vez más peleados Ya no hay hombres, ya no hay hombres O de plano se me esconde Ya no hay hombres, ya no hay hombres Si tú sabes, dime dónde Y yo me quejo que ya no hay hombres Si no le hay una explicación Veo tan pocos que a veces pienso Que es una especie en extinción Y yo me quejo que ya no hay hombres Si no le hay una explicación Veo tan pocos que a veces pienso Que es una especie en extinción Ya no hay hombres, ya no hay hombres O de plano se me esconde Ya no hay hombres, ya no hay hombres Si tú sabes, dime dónde Y yo me quejo que ya no hay hombres Si no le hay una explicación Veo tan pocos que a veces pienso Que es una especie en extinción Y yo me quejo que ya no hay hombres Si no le hay una explicación Veo tan pocos que a veces pienso Que es una especie en extinción